ALERTAN QUE PETRISMO CELEBRA TEMPRANERAMENTE CAMINO DE REFORMA LABORAL Uno de los congresistas que más se opusieron al Proyecto Gubernamental de Reforma Laboral aprobado el jueves pasado en la plenaria de la Cámara. CELEBRACIÓN ANTICIPADA Uno de los congresistas que más se opusieron al Proyecto Gubernamental de Reforma Laboral aprobado el jueves pasado en la plenaria de la Cámara en segundo debate advirtió este viernes que las celebraciones con bofos y platillos que se vieron por parte de los ministros de Trabajo Lorena Ramírez y el Interior Juan Fernando Acristo, así como en la bancada en Pacto Histórico pueden resultar muy tempraneras ya que situaciones similares se han visto en varias ocasiones, pero semanas o meses después el ambiente festivo cambia de forma muy sustancial al hundirse las iniciativas y entonces vienen los lamentos políticos de la centro-izquierda. CELEBRACIÓN TEMPRANERA Esa misma imagen de ministro celebrando con carteles y brazos en alto junto a los parlamentarios petristas en la tribuna de la mesa directiva de la presidencia de la Cámara la vimos con los segundos debates de la reforma a la salud y la estatutaria de educación pero luego toda la fiesta se les vino al piso cuando los proyectos llegaron al Senado la de salud no pasó de la séptima y la educación se les hundió en la puerta del horno en la plenaria cuando se negaron a concertarla bien lo reza el refrán el que ría al último precisó al congresista opositor en diálogo con un periodista del nuevo siglo estrategia de Pajardo se le preguntó a un reconocido estratega de campañas presidenciales como veía el panorama para la próxima campaña por la Casa de Nariño sobre todo en cuanto a las posibilidades de una nueva candidatura de Sergio Pajardo si se lanza seguramente será una campaña corta ya que es un perfil muy conocido del país y en eso les tiene mucha ventaja a muchos nombres hoy en el zonajero obviamente apostará por un discurso de centro pues el país está muy polarizado y su imagen siempre ha estado alejada de los extremos lo más seguro es que no ponga a Alex Senado Robledo u otra figura de la centro izquierda como fórmula vicepresidencial porque eso lo inclinaría innecesariamente hacia ese nicho cuando lo que necesita más Fajardo es acercarse y conquistar apoyos en centro derecha que son los que pueden inclinar la balanza explicó el estratega descontento transportador con un cumplimiento a medias calificó un vocero de una de las organizaciones de transportadores los artículos que sobre las contrataciones y régimen de trabajo de los conductores y demás oficios de esa actividad sectorial se incluyen en el proyecto de reforma laboral que pasó aprobado en la plenaria de la cámara el gobierno había prometido algo más afirmativo y concreto en las actas de levantamiento del paro y en las mesas sectoriales que hemos realizado incluso con el ministerio de trabajo vamos a analizar lo que salió en la cámara y hablaremos con el gobierno para que nos arregle el tema en los dos debates del senado precisó un dirigente de los camioneros en charla of the record con este diario objetivo de alto valor está decidido desde el alto gobierno así como desde la cúcula de las fuerzas militares que el principal objetivo del alto valor estratégico para lo que resta de esta administración es la neutralización de Néstor Gregorio Vera alias Iván Bordisco máximo jefe de una de las facciones de las disidencias de la FAR precisamente con la que el ejecutivo rompió los diálogos de paz por las múltiples relaciones al cese del juego trascedió incluso que en próximos días se incrementará la recompensa de quien dé información sobre su paraero y facilite su captura el gobierno ha indicado que Bordisco habría ordenado atentar contra el presidente Petro y la COP16 que arranca el cargo jugando con candela los congresistas de la región caribe sostienen que hay una mala interpretación en sectores políticos y en la prensa en torno al mecanismo de opción tarifaria que el gobierno incluyó en el proyecto de reforma tributaria como se sabe esa figura se activa en el gobierno Duque durante la pandemia con el fin de aplazar las alzas en las tarifas de energía en medio de la crisis sanitaria el costo de esos valores no cobrados a los usuarios asciende a casi 4 millones de pesos que la administración Petro indicó que la nación asumiría para evitar el alto impacto económico en los hogares ya golpeados por la inflación la opción tarifaria no es solo para la costa caribe es para todo el país no entiendo por qué se cree que solo es un tema de la bancada en nuestra región sostuvo un parlamentario del Atlántico medidas cautelares se le preguntó a un ex magistrado auxiliar de la corte constitucional si creía que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH le podría otorgar vías cautelares al presidente Petro ante la investigación que le está siguiendo el Consejo Nacional Electoral por la presunta financiación ilegal de su campaña en 2022 como se sabe tanto la Casa de Nariño como el Pacto Histórico anunciaron que acudirían a esa instancia continental para bloquear el proceso por considerar que se les está violando al jefe de estados derechos como el del cuero presidencial integrado pues natural y debido proceso sería una medida extrema del sistema interamericano ya que aquí no se está hablando de una instancia que pueda sacar del cargo a un funcionario de elección popular sino de un proceso administrativo que se encuentra mérito acusatorio al jefe de estado trasladará el expediente a su juez natural que es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes si la CIDH emitiera medidas cautelares contra el proceso del CNE sería una clara violación a la soberanía jurídica del país y de su propio estatuto por eso, por más que desde los sectores afines al gobierno no se piense que esta es una acción viable y jurídicamente para operar este proceso creo que la CIDH no les dará las cautelares sobre todo porque no hay una circunstancia infractora, práctica y violatoria de reversar o suspender si fuera el caso solo es su proceso en trámite decisó el jurista Regla Fiscal Ya está claro que preocupa mucho las firmas calificadoras de riesgo la propuesta del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla contenido en el proyecto de reforma tributaria en cuanto a flexibilizar el mecanismo y regla fiscal que limita el margen de endeudamiento público del Gobierno Nacional Central con respecto al PIB de hecho hay quienes en el Congreso sostienen que el gobierno debería excluir este tema del proyecto lo que no solo tranquilizaría las firmas calificadoras, los mercados, inversionistas y los gremios sino que permitiría que la reforma ganara algo de terreno en materia de viabilidad política no solo